... Desde el Departamento de Hostelería del IES Alminares... ...os queremos dar las gracias... ...en primer lugar por habernos hecho... ...partícipes y hacer posible esto que estamos haciendo hoy... ...entregar 300 menús solidarios... ...gracias a nuestros alumnos... ...a los alumnos del Departamento... ...alumnos que llevan tres días a piñón... ...trabajando sin parar, como que se dice... ...con un producto de mucha calidad... ...obtenido por esta veintena de colaboradores... ...que no han salido del tirón, ¿no?... ...y los voy a mencionar uno por uno... ...espero no olvidarme de ninguno... ...porque los tengo en mente y no los olvidaré, creo... ...empiezo por ejemplo por el supermercado Carrefour... ...submercado El Árbol... ...el supermercado San Esteban... ...Cas García... ...panaderías Arteza, Barrozo... ...Barranco, Gedupán, El Pantano... ...Carnicería Mariscal... ...verdurería o tienda de frutas... ...lo de la Carmen... ...también la Hermandad del Rocío... ...también contar con... ...con Julio Atienza, un compañero... ...que desde el primer momento dijo... ...tengo que colaborar... ...con Juan Pedro Raya... ...también con esos boniatos... ...y... ...me falta... ...uno creo, no recuerdo... ...ahora Zadraig os lo diré... ...y bueno... ...un acto... ...que a nosotros nos ha... ...nos ha dado... ...mucha unión... ...porque hemos trabajado en equipo... ...al igual que... ...hemos trabajado con el IE Guadalpeña... ...vale... ...ellos han hecho una labor... ...muy muy bonita... ...donde han dejado esa huella... ...de esas tarjetas navideñas... ...donde han colaborado con... ...empaquetar las bolsas... ...a igual que un par de vídeos... ...que también veréis... ...con... ...con lo que se ha vivido... ...en estos días... ...de elaboraciones... ...y ellos han... ...han montado villasicos... ...y felicitaciones... ...que... ...también llegan a las casas... ...fiaros... ...un menú compuesto por... ...una comida solidaria... ...un plato de alta restauración... ...porque son platos de alta restauración... ...os digo de antemano... ...y... ...incluso poder visualizar... ...en la pantalla... ...vale... ...estas personas mayores... ...eh... ...lo que el alumno de Arco... ...lo que es la juventud de Arco... ...está haciendo por la Navidad... ...en este año tan especial... ...un año que... ...bueno... ...todos... ...han puesto su grano de arena... ...porque saben... ...que lo estamos viviendo... ...duro, duro, duro... ...ellos... ...fijaros ¿no?... ...eh... ...decir que hoy día... ...por ejemplo... ...después de estos tres meses de curso... ...pues no hemos tenido ningún caso... ...en el... ...alminares... ...en el departamento de hostelería... ...y eso es también... ...en función de ellos ¿no?... ...se han cuidado... ...y gracias a eso pues... ...estamos aquí... ...sin contar ninguna mala experiencia... ...y eso es también de... ...de... ...de gracias chicos... ...vale... ...tenéis que seguir a fin... ...el curso es largo... ...vale... ...y en primer lugar... ...yo desde... ...desde el ayuntamiento... ...nos queda más que darle las gracias... ...al alumnado... ...del... ...del... ...del departamento de hostelería... ...y restauración del Instituto Alminares... ...pero sobre todo... ...y muy especialmente... ...permitidme que le dé las gracias a Antonio... ...desde que nos planteó la... ...esta iniciativa... ...en el que al principio... ...no sabíamos muy bien... ...eh... ...cómo organizarnos... ...para poder... ...tener claro... ...el... ...perfil de... ...de usuarios... ...al que iba... ...al que iba a ir... ...pero que tenía una idea clara que era... ...eh... ...hacer más llevadera... ...esta difícil Navidad... ...creo que esta pandemia también nos ha hecho que... ...que... ...una situación tan complicada... ...estamos viviendo momentos tan difíciles... ...pero que está sacando también... ...lo mejor de muchísimas personas... ...y ustedes lo estáis demostrando... ...desde el primer momento... ...ellos se han volcado... ...eh... ...primero no sabíamos... ...si llegaríamos a 50 menús... ...porque... ...es lo que rondábamos... ...y... ...y han conseguido llegar a 300 menús... ...creo que... ...que es de agradecer... ...sobre todo el empuje... ...y que no han parado... ...hasta tener todo... ...lo necesario... ...para poder elaborarlo... ...era una oportunidad... ...y creo que... ...mira... ...también nos digo... ...desde los servicios sociales... ...hemos hecho... ...hemos intentado hacer una Navidad distinta... ...porque la peculiaridad de este año es distinto... ...y nos hemos intentado borcar más... ...con... ...con... ...con las familias de Arco... ...pero... ...sinceramente... ...es una de las iniciativas más bonitas... ...que es la que hemos podido... ...trabajar... ...con... ...con... ...en este caso... ...con el IAL Minares... ...y el Departamento de Hostelería... ...yo... ...no me queda nada más que agradecerle... ...a ellos... ...su implicación... ...al Instituto también... ...al Guadalpeña... ...por las tarjetas personalizadas... ...también... ...que... ...eh... ...quiero destacar... ...que estos 300 menús van... ...a personas que este... ...veinticuatro... ...van a cenar solas... ...no van a... ...no van a tener a nadie... ...pero también... ...a nuestros mayores usuarios... ...del servicio de ayuda a domicilio... ...y quiero por lo tanto... ...darle las gracias... ...a todas las trabajadoras... ...del servicio de ayuda a domicilio... ...que son las que están realizando... ...el reparto mayoritariamente... ...aunque hay chavales también... ...del Instituto... ...que también hay algunos usuarios... ...que van ahí... ...pero principalmente... ...están las trabajadoras... ...se ha borcado todo el mundo... ...al que le hemos dicho... ...ayúdanos... ...vamos a colaborar... ...y es verdad... ...que cuando dijimos 300 menús... ...era como algo muy ambicioso... ...pero yo tenía claro... ...y estaba convencida... ...de que lo íbamos a sacar... ...y que el empuje de ellos... ...iba a salir para adelante... ...y al final... ...esto iba a ser un éxito... ...no me queda más que darle las gracias... ...aplaudiros por la iniciativa... ...Antonio sabéis que podemos seguir trabajando... ...y que todo lo que necesite... ...lo vamos a intentar... ...lo vamos a intentar hacer... ...de forma conjunta... ...así que hoy es un día bonito... ...porque creo que... ...para todos es un día bonito... ...se ve ya el reflejo del trabajo... ...y nada más... ...daros las gracias de verdad... ...de corazón... ...desde el Ayuntamiento... ...por esta preciosa iniciativa... ...y que hayáis conseguido hacer la realidad. Hoy nos trae... ...aquí a la barriada del Santiscal... ...a una de las barriadas más abandonadas... ...por este equipo de gobierno... ...el equipo de gobierno socialista... ...encabezado por el señor Gambín... ...aunque todos sabemos que la que realmente manda... ...pues es la delegada de Hacienda... ...la señora González Peña... ...estamos en una barriada... ...y decimos que es una de las más abandonadas... ...porque ya con seis años... ...casi de gobierno socialista... ...vemos que... ...que los problemas que hay en esta barriada... ...pues no se solucionan... ...y el claro ejemplo... ...pues lo tenemos aquí... ...en el aparcamiento del Colegio Santiscal... ...que año tras año... ...tras las lluvias... ...pues tienen un aparcamiento para los vehículos... ...como podemos observar... ...bastante malas... ...totalmente encharcadas... ...con barro... ...y hace que... ...que sea casi... ...bueno, imposible... ...el aparcamiento... ...y que tengan acceso... ...cómodo... ...los alumnos y alumnas... ...de este colegio... ...y... ...un claro ejemplo... ...de la dejadé pues de... ...de este equipo de gobierno es... ...que a la espalda mía... ...hicieron un acceso nuevo... ...eh... ...el colegio... ...este año... ...y como se pueden ver... ...está totalmente... ...vallado... ...y encharcado... ...y todo lleno de barro... ...que los niños por ahí... ...pues no pueden acceder... ...entonces... ...eh... ...vemos que tiene una falta de previsión... ...sabiendo que todos los años... ...cuando llueve... ...pues tienen aquí las inundaciones... ...y tienen todo esto lleno de barro... ...pues no han previsto pues... ...eh... ...arreglar lo que es... ...eh... ...el aparcamiento... ...sabiendo que es... ...eh... ...titorialidad del ayuntamiento... ...aunque el acceso es de confederación... ...de la Junta de Andalucía... ...pero pedimos que hagan la gestión necesaria... ...para llegar... ...llevar a cabo el arreglo... ...y esto no es porque lo digamos... ...el Partido Popular de Alco de la Frontera... ...y de los alumnos y alumnas... ...pues no paran de... ...de mandarnos pues fotos... ...fotografías... ...del estado lamentable... ...en que se encuentra este aparcamiento... ...y ya no sólo... ...eh... ...en la barriada de esta Santa Iscala... ...encontramos estas deficiencias... ...encontramos muchas otras, ¿no?... ...encontramos por ejemplo... ...como la suciedad... ...está siempre... ...esta barriada muy sucia... ...eh... ...simplemente cuando... ...cuando este equipo de gobierno... ...pues tiene un plan de empleo... ...pues manda a trabajadores... ...para que reicen la limpieza... ...pero una vez que terminen... ...terminan ese plan de empleo... ...se pegan meses y meses... ...sin limpieza de... ...de las distintas calles... ...eh... ...y otro claro ejemplo... ...también de la ADJD... ...que tiene este equipo de gobierno... ...que también nos trasladan... ...nos trasladan muchos vecinos... ...de esta barriada... ...pues es la rotulación de las calles, ¿no?... ...hay muchas calles... ...y ya llevamos seis años... ...reclamando este... ...este arreglo... ...de la rotulación de las calles... ...y vuelvo a repetir... ...que no es un problema... ...eh... ...que pide... ...o cree el Partido Popular... ...es que nos trasladan los mismos vecinos... ...que padecen esta situación... ...no creemos que sea tan complicada... ...la rotulación de las calles... ...para que se lleve a cabo... ...pero claro... ...no nos podemos quedar ahí... ...hemos visto que... ...que anteriormente pues... ...el señor Gambín... ...pues decía que han hecho una gran inversión... ...en el alumbrado público... ...y vemos... ...como han sido incapaces... ...de terminar lo que es... ...poner las tres farolas... ...que faltan en... ...en la curva del Club Náutico, ¿no?... ...una avenida... ...una avenida que se llama... ...Príncipes de España... ...que es bastante concurrida por... ...por los vecinos... ...y no vecinos de... ...de Santiscal... ...sino que vienen aquí a hacer deporte... ...a darse un paseo... ...y donde se encuentran que... ...a partir de las seis de la tarde... ...que ya... ...que ya es de noche... ...pues hay un tramo bastante grande... ...que no hay luz... ...pues vemos ahí otro claro ejemplo... ...de la falta... ...de planificación... ...de este equipo de gobierno... ...simplemente... ...son tres o cuatro farolas que faltan... ...en esa avenida... ...para que dé luz... ...a una calle tan transitada... ...como es la curva del Club Náutico... ...pero no nos quedamos ahí... ...también pedimos... ...que se asfalcen las calles que faltan... ...por asfaltar... ...que ya en la época del gobierno... ...que tuvimos el Partido Popular... ...en arco del 2011 al 2015... ...que proyectamos... ...tres fases de asfaltado... ...nosotros cumplimos dos... ...y el tercero faltaba por hacerlo... ...este equipo de gobierno... ...lleva seis años... ...pues no ha llevado a cabo esa tercera fase... ...y la única que faltaría... ...por asfaltar las distintas calles... ...que faltan... ...por asfaltar... ...y... ...enlazando un poquito... ...por el asfaltado de las calles... ...queremos también resaltar... ...el grave problema que sufre esta barriada... ...la barriada del Santiscal... ...es con la seguridad vial... ...aquí hay cuatro avenidas principales... ...pues dos de ellas... ...principalmente sufren... ...sufren constantemente... ...el peligro de la circulación de los vehículos... ...a la gran velocidad que pasan... ...durante todo el año prácticamente... ...y en especial... ...en la zona de la placita... ...y en la parte de la iglesia... ...sobre todo en la época de la catequesis... ...que hay gran cantidad de niños por esa zona... ...y allí vemos... ...cómo pasan los coches... ...a gran velocidad... ...y no sólo eso... ...sino también tenemos que tener en cuenta... ...los contenedores de grandes dimensiones... ...que ocupan la calzada... ...la carretera... ...son contenedores enormes... ...que más que tener una carretera... ...lo que tenemos es... ...una carrera de obstáculos, ¿no?... ...donde vemos que los coches tienen que frenar... ...tienen que pararse para que pase otro coche... ...aparte están los usuarios que van en bicicleta... ...total... ...en definitiva un peligro... ...constante para los vecinos y vecinas de esta barriada... ...pedimos... ...pedimos que se tomen medidas... ...medidas que pueden ser tan básicas como la instalación de pasos sobre elevados... ...que reduzcan la velocidad de los vehículos... ...y que no coloquen más badenes... ...los típicos badenes que son negros y amarillos... ...porque necesitan un mantenimiento... ...y con el tiempo pues al final ese badén acaba desmontado... ...y lo que crea es más peligro todavía... ...porque los mismos vehículos intentan esquivar... ...esos obstáculos que al final... ...padecen al circular con sus coches por esas carreteras... ...la solución que nosotros vemos también... ...por el tema de los contenedores es que... ...o pongan contenedores más pequeños... ...o que lo introduzcan en la parte de las calles laterales de las avenidas... ...porque otro claro ejemplo de estos peligros de estos contenedores... ...es que en muchas de las avenidas... ...el aparcamiento está en un lado de la carretera... ...y los contenedores están en el otro... ...entonces queda un carril central para dos vehículos... ...y esto es imposible... ...eso es imposible que los dos coches puedan entrar a la vez ahí... ...y eso es tan fácil como mover los contenedores... ...al mismo lado de los aparcamientos de los coches... ...y hablando también del tema de las inundaciones... ...cuando llueve... ...lo que no puede ser que cada vez que llueva... ...también dos de las avenidas, de las cuatro que hay aquí en el Santiscal... ...tengan que venir inmediatamente la policía local... ...a cerrar la circulación... ...poniendo vallas para que no pasen los coches... ...porque es imposible porque se inundan de agua... ...es un problema que viene desde muchos años... ...atrás... ...pero vemos como este equipo de gobierno no pone solución... ...a este problema tan grande que hay de las inundaciones... ...se llevan ya seis años gobernando... ...y no vemos que pongan soluciones encima de la mesa... ...también nos pasa como con el camping... ...con el camping de arco... ...cuánto tiempo lleva este equipo de gobierno... ...diciendo que próximamente... ...que en la primavera van a poner en marcha... ...lo que es el equipamiento tan importante... ...para el turismo y para generar empleo... ...como es el camping de arco... ...en definitiva... ...este equipo de gobierno socialista... ...es el equipo de gobierno de la mentira... ...es el equipo de gobierno... ...que siempre llega tarde a los problemas... ...es el equipo de gobierno que vive a espaldas... ...a espaldas de los problemas reales... ...de los vecinos y vecinas... ...de arco de la frontera... ...y lo único que pedimos... ...es que se atienda a una urbanización... ...a una barriada tan importante... ...de arco de la frontera como es el Santiscal... ...una de las más pobladas que hay en arco... ...que además es de las que más impuestos paga... ...más presión fiscal... ...soportan los vecinos y vecinas... ...que merecen una atención mucho más... ...grande y personalizada... ...que tiene que tener el Ayuntamiento... ...de cara a esta barriada. Yo creo que mejor no se ha podido definir... ...los graves problemas que está atravesando... ...y que viene atravesando la barriada del Santiscal... ...lo dice una persona... ...que vive en el Santiscal... ...y que sabe perfectamente... ...cómo funciona la barriada del Santiscal ¿no?... ...falta de iluminación... ...problemas con la seguridad vial... ...problemas con las inundaciones... ...problemas con la limpieza... ...problemas con el observatorio de AVE... ...cada vez está más dejado... ...cualquiera que escuche esto... ...parece que estamos hablando de... ...de un pueblo en el tercer mundo... ...esto es una dejadez continua... ...y estamos hablando, como bien ha dicho mi compañero Oli... ...de uno de los núcleos poblacionales... ...más importantes de Arco de la Frontera... ...donde casi más gente vive... ...y donde casi, por no decir seguro... ...menos recursos municipales se prestan... ...donde se pagan más impuestos... ...pero donde no se ven esos impuestos que se pagan... ...de forma correspondida... ...porque los servicios dejan mucho que desear... ...esa es la sintonía... ...aquí lo vemos para muestra... ...un botón, lo estamos viendo... ...esa dejadez... ...aquellos que salían en aquellos vídeos... ...diciendo que iban a llevar a cabo... ...en el momento en el que gobernaran... ...un plan especial para las inundaciones del Santiscal... ...pues seis años llevan gobernando... ...y seis años que lleva... ...el pueblo de Arco y la barrera de Santiscal... ...esperando que de una vez por todas... ...se solucione este problema... ...esta es la sintonía, lo ha dicho... ...el gobierno socialista vive... ...crayéndose sus propias mentiras... ...y lo peor de todo es... ...engañando a los vecinos de Arco de la Frontera... ...esta es la realidad... ...esta es la realidad... ...que sufren muchos padres y madres... ...de este colegio del Santiscal... ...cuando vienen a traer a sus hijos... ...y tienen que aparcar aquí... ...especialmente los días de lluvia... ...esta es la realidad... ...cada vez que tenemos que acceder al casco... ...aquí al Santiscal... ...y vemos que las calles no están rotuladas... ...uno de los sitios más turísticos de nuestra ciudad... ...y que el que viene si no es por un GPS... ...no es capaz de dar con el nombre de una calle... ...una de las zonas... ...donde es prácticamente casi... ...imposible de circular... ...por esos contenedores... ...que están construyendo continuamente... ...cada una de las arterias principales del Santiscal... ...una de las barriadas... ...donde se nota... ...la dejadez, el abandono y la suciedad... ...que lleva a cabo este equipo de gobierno... ...esa es la realidad... ...y el que no quiera ver esto... ...no hay más ciego que el que no quiere ver... ...y esta es la realidad... ...que nosotros vivimos... ...y que viven especialmente... ...los vecinos de Santiscal... ...y dicho esto... ...hoy también es un día de celebración importante... ...por ese quinto premio... ...que ha tocado en Arco a la Frontera... ...por tantas y tantas familias... ...agraciadas... ...gracias a Dios... ...con ese quinto premio... ...de la Administración de Lotería... ...número 3 de la calle... ...del Molino... ...felicidades a Pili y a Belén... ...por ese premio... ...especialmente a todos los vecinos de Arco... ...que ya hemos visto fotos... ...y hemos visto imágenes... ...cómo celebraban ese... ...ese merecido premio... ...algunos que otros también han podido... ...eh... ...tener esa felicidad... ...aunque sea compartida... ...por los premios de los distintos... ...décimos que han podido tocar en Arco a la Frontera... ...y a todos ellos felicidades... ...y a los que a través de las cámaras... ...nos ven día a día reclamando y luchando... ...por los intereses de Arco a la Frontera... ...desearos una feliz fiesta... ...que esperemos que 2021 sea un gran año... ...un buen año para todos nosotros... ...que podamos seguir adelante... ...que es muy importante entre todos... ...luchar y sacar adelante... ...pues todas esas dificultades que hemos tenido... ...durante el día a día... ...agradecer como no siempre... ...a los medios de comunicación... ...que con nosotros han estado continuamente... ...y han estado en todo momento... ...para poder dar traslado de nuestras... ...de nuestras quejas... ...de nuestras reivindicaciones... ...de nuestras felicitaciones... ...y por tanto a todos vosotros... ...felices fiestas, feliz Navidad... ...que 2021 sea un gran año... ...para todos vosotros... ...que nuestros mejores deseos... ...esperemos que así sea... ...especialmente... ...en este año donde demandamos... ...por supuesto, mucha salud... ...y el resto ya irá viniendo... ...felices fiestas, feliz Navidad... ...y feliz 2021... ...muchas gracias a todos. ...pues también, bueno... ...comentando esta Navidad diferente... ...que se nos presenta... ...también hemos introducido... ...un nuevo concurso... ...con varias vertientes... ...en las que, por un lado... ...animamos a que... ...a que las familias adornen... ...sus fachadas, sus balcones... ...sus ventanas... ...para que, bueno... ...para animar un poco... ...este espíritu navideño... ...que en este año lo tenemos un poco... ...el ánimo un poco decaído... ...entonces queremos que ese ánimo... ...no decaiga y... ...y animar a todos a participar... ...en este concurso... ...que como digo ponemos en marcha... ...y que va a estar abierta la inscripción... ...hasta el mismo día 23 de diciembre... ...y el concurso... ...va a ser también un poco especial... ...porque el premio... ...va a consistir... ...en cheques... ...regalos... ...para invertir en los negocios de aquí... ...de Benaocaz... ...es un poco pues hacer... ...ese retorno... ...que los hosteleros y los comerciantes necesitan... ...de nuestro pueblo... ...y bueno pues hacer como decía esa doble... ...cumplir esa doble función... ...por un lado bueno pues animamos a todos a... ...a participar que ese espíritu no se pierda... ...o no se apague en momentos difíciles... ...como los que estamos pasando... ...y por otro pues ayudar también a nuestro comercio... ...local... ...que también ha pasado por momentos duro... ...y lo está pasando... ...sobre todo en especial el hostelero... ...y ahí también es donde nos queremos volcar un poco con ellos... ...y hacemos pues bueno que estos premios... ...sean pues eso... ...el comer en un restaurante de la localidad... ...o el realizar cualquier compra en cualquier fábrica de chacinas... ...o cualquier comercio pequeño... ...y ahí hemos puesto el esfuerzo y la ilusión... ...y por ahora hay bastantes inscripciones... ...la verdad que la participación se prevé alta... ...y también comentar que hay bastantes premios... ...por lo cual también eso ayuda... ...y la gente se anima también a participar más... ...y bueno desde aquí pues... ...como digo animaros a todos a participar... ...que no se pierda esa ilusión... ...y que el ánimo navideño no decaiga en estas fechas. ...pues nada haciendo un poco ya que finaliza el año... ...haciendo un poco de balance... ...y de cara a estas próximas fechas navideñas... ...que las tenemos ya prácticamente encima... ...pues bueno la verdad es que hemos tenido pocas actividades... ...la mayoría se han sido enfocadas... ...a los más pequeños de la localidad... ...como no podía ser de otra manera... ...y bueno sí que hemos cancelado algunas actuaciones... ...que teníamos pendientes... ...porque ahora mismo nos encontramos en un momento... ...bastante tranquilos... ...entre comillas... ...y bueno queremos que siga Venocas tranquilos... ...que sigamos... ...que tengamos... ...que pasemos esta Navidad lo mejor posible... ...y que bueno... ...ya vendrán otros tiempos donde podamos celebrar de otra manera. Ahora mismo pues nos hemos enfocado en los más pequeños... ...le hemos hecho un page real... ...con su recogida de cartas... ...y acompañado de personajes animados... ...donde los más pequeños pues han disfrutado... ...y han visto cómo sus deseos iban a ir directamente... ...a llegarle a su majestad de los reyes magos. Y después con respecto a la cabalgata... ...evidentemente no va a haber cabalgata... ...pero sí que desde el ayuntamiento vamos a... ...aprovechando que somos un pueblo pequeño... ...vamos a hacer llegar esos juguetes... ...y a los más pequeños a sus casas... ...y este año también vamos a incluir a los mayores... ...esos mayores que también han sido los grandes... ...perjudicados de esta pandemia... ...pues le vamos a hacer también llegar un detallito... ...este año no hemos podido compartir ni esa merienda... ...que normalmente tenemos con ellos en Navidad... ...ni ese almuerzo navideño tampoco... ...pues bueno... ...una manera también de premiarlos en ese sentido... ...por su buen comportamiento... ...y por cómo Benocas ha aguantado el tirón de la pandemia... ...y seguimos aquí aguantándolo... ...y como digo esperemos que así sigamos de tranquilos... ...en ese aspecto... ...y vamos a hacerle llegar a todos los mayores de 65 años... ...un pequeño obsequio... ...para que también tengan recuerdo de este año... ...que bueno ha sido diferente... ...y así nos lo ha marcado esta pandemia... ...que bueno ha sido lo que nos ha marcado el ritmo... ...durante todo 2020... ...y con respecto a los pequeños... ...pues le haremos llegar sus regalos a las puertas de su casa... ...por supuesto con todas las medidas de seguridad... ...vamos a darle a los padres un pequeño manual de instrucciones... ...de cómo va a transcurrir todo para que estén preparados... ...y el horario en el que va a transcurrir... ...esa entrega de juguetes por toda la localidad... ...a los más pequeños. Bueno, hoy hemos hecho la entrega de los 660 euros... ...que hemos recaudado... ...de la venta de un libro que hemos escrito... ...un libro de autoayuda... ...en el que se trata pues que... ...de aquellas cosas negativas que nos vienen ocurriendo... ...pues que saquemos la lectura positiva... ...hay que agradecer pues que el prólogo lo escribió... ...uno de los chirigoteros... ...más conocidos de la provincia de Cádiz... ...como es el CELU... ...y por otra parte pues hay que reconocer también... ...el trabajo y la predisposición... ...de algunos comercios y entidades que se han prestado... ...a poner a la venta o a disposición... ...de quien lo quisiera este libro ¿no?... ...entonces hemos hecho hoy entrega a la... ...a la asociación Asparey... ...de esos 660 euros recaudados... ...teníamos previsto hacer más presentaciones... ...pero con la incidencia del COVID... ...ha sido prácticamente imposible... ...desde aquí pues queremos agradecer... ...en toda la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y yo particularmente... ...el trabajo que viene desarrollando... ...esta entidad sin ánimo de lucro... ...la asociación Asparey... ...en beneficio de todas aquellas personas... ...con necesidades especiales... ...y bueno creímos que el momento oportuno... ...de hacer la entrega de los recaudados... ...pues eran las navidades... ...también para que en la medida de lo posible... ...puedan disfrutar del beneficio ese de colaboración... ...que han prestado o han manifestado... ...tos los habitantes de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...agradecer a las entidades colaboradoras una vez más... ...tanto de los municipios de Puerto Serrano... ...Puerto del Rey, Arco, Villamartín... ...que se han puesto a nuestra exposición... ...como puntos de venta... ...y bueno, lo que se trata es que entre todos... ...aunemos esfuerzos para que esta entidad... ...y estas personas que vienen trabajando con grupos de necesidades especiales... ...pues sigan funcionando... ...y lo importante es que hemos querido... ...recordar y remarcar que están aquí... ...y que necesitan de todo nuestro apoyo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey... ...ha promovido el concurso de microvídeos Felicita la Navidad... ...con ello pretendemos fomentar aquellas actividades culturales... ...que promuevan una actitud positiva... ...ante la situación actual de pandemia que estamos viviendo... ...creemos que debemos de incentivar la imaginación y la creatividad de nuestros vecinos... ...a través de la creación audiovisual con las nuevas tecnologías... ...así cual quien quiera participar, residente en Prado del Rey... ...podrá grabar un vídeo a través del teléfono móvil... ...y expresar los mejores deseos para las fiestas. Los premios son individuales, un premio dotado con 70 euros... ...y dos segundos premios dotados con 35 euros cada uno de ellos... ...y el de grupo de un primer premio dotado de 100 euros... ...y dos segundos premios dotados con 50 euros cada uno de ellos. La fecha de presentación termina el 28 de diciembre... ...y se puede realizar mediante registro en el ayuntamiento... ...por vía electrónica o personalmente... ...poniendo un enlace de WeTransfer. Y con esto, como decimos, pues promovemos... ...lo que es las nuevas tecnologías enfocadas hacia la Navidad... ...y enfocadas hacia un mensaje de ánimo para toda nuestra localidad. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Borno y Coto de Borno... ...ha organizado un concurso a través de la aplicación TikTok... ...con la temática Felicitación Navideña. Es decir, todo aquello que quieran participar deben de subir una Felicitación Navideña... ...a esta aplicación y que sea original y adecuada a esta fecha a través. Los vídeos deberán subirse a esta aplicación el día 21 de diciembre... ...y ganará el vídeo que más la obtenga hasta el día 23 de diciembre. Cada participante solo puede subir un vídeo y debe añadir el hashtag... ...concurso TikTok Borno y con una acción máxima de un minuto. El vídeo nos lo deben de enviar al correo de juventudbornos y cotodeborno... ...arroba gmail.com, junto con el nombre, la edad y un teléfono... ...o a través del WhatsApp que está reflejado en el cartel. Si es menor de edad debe de adjuntar una autorización del padre o madre o de su tutor legal. El recuento de los likes se hará el día 23 de diciembre a las 3 de la tarde... ...donde se dará a conocer el ganador del concurso. El premio constará de una pulsera inteligente... ...una Xiaomi MiBank 5. Y nada, animamos a todos los jóvenes de Borno y Coto de Borno... ...que participen en el concurso y que hagamos que esta Navidad... ...aunque vayan a ser un poco diferentes, pues no nos olvidemos de su esencia... ...y disfrutemos cumpliendo con todas las medidas... ...y nada, podamos volver a la entera normalidad. Este miércoles continuaremos con nieblas y nubes bajas en el interior peninsular... ...que serán persistentes en el Valle del Ebro. Además llega un frente atlántico poco activo... ...que dejará precipitaciones en el noroeste y las temperaturas comenzarán a bajar. En el mapa de superficie podemos ver cómo comenzaremos el día con altas presiones... ...salvo en el noroeste que favorecerán la formación de esas nubes bajas... ...y nieblas en el interior peninsular. Luego ese frente avanzará desde el noroeste dejando a su paso precipitaciones... ...por lo que las nubes bajas y nieblas irán a menos... ...salvo en la ribera del Ebro, de Huesca y de Zaragoza... ...y también en la plana de Lleida donde serán densas y persistentes... ...de hecho la visibilidad se reducirá a menos de 200 metros. Tras el paso de ese frente se impondrá el viento del norte. Además podemos ver la llegada de una masa de aire frío en capas medias avanzando... ...hacia nuestro país y que favorecerá el descenso térmico... ...que además durante las jornadas del jueves y del viernes será más acusado... ...ya que el frío irá intensificándose. Y en cuanto a las precipitaciones, estas avanzarán desde Galicia... ...hacia otras zonas del noroeste, también el resto del Cantábrico... ...el Alto Ebro y el Pirineo Occidental... ...y no se descartan precipitaciones también en el oeste de Extremadura... ...y también de Andalucía. El miércoles de madrugada tendremos todavía fuertes rachas de viento... ...la Marinha Lucense, los picos de Europa y la cordillera Cantábrica. También fuerte oleaje pero a lo largo de toda la jornada... ...olas de 4 a 5 metros de altura en las costas gallegas y en el resto del Cantábrico. Además ese frente nos dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones... ...en el tercio noroeste peninsular que pueden ser fuertes e intensas... ...en la fachada atlántica gallega y que además se extenderán a puntos del Cantábrico Occidental... ...y de la vertiente atlántica, la cota de nieve, la cordillera Cantábrica... ...por encima de los 2.000 metros, como comentábamos, nieblas persistentes... ...en los valles del noreste y en el resto del país, poco nuboso o con algunos intervalos de nubes. Y ya el miércoles por la tarde ese frente irá avanzando... ...y las precipitaciones se extenderán al Alto Ebro, al Pirineo Occidental... ...y también a otros puntos de la vertiente atlántica. Además la cota de nieve en la cordillera Cantábrica bajará, de hecho podría bajar hasta los 1.000 metros de altura. Y en cuanto a las temperaturas, éstas comenzarán a bajar el miércoles... ...se espera un descenso térmico casi generalizado, salvo en el Tercio Oriental y en las Islas Baleares. Y en cuanto a las máximas, alcanzaremos los 13 grados en Valladolid y en Salamanca... ...14 en Ourense y en Cáceres o estos 16 en Badajoz. Esto es todo, si desean más información pueden consultar nuestra página web. ¡Suscríbete al canal!